...de la vida. Enseñarles más bien a superarlas. Luis Paster. Honorables personalidades, compañeros alumnos, padres de familia y público en general. Es para mí un gran orgullo dirigir unas palabras en este especial día. A lo largo de cuatro años de trayectoria, el CECI de Plantel Huevo Thingo ha sido sede para concursos de escolta, ferias de ciencia, competencias deportivas, entre otros eventos que han dado renombre a nuestro municipio. Sin embargo, el cambio no ha sido fácil. A continuación, haré una pequeña reseña de todo lo que desde entonces hemos visto acontecer. ...congelador en invierno. Con la tercera generación, se hizo la mudanza hacia un espacio más amplio. Sin embargo, seguía siendo un espacio muy reducido para 254 estudiantes. Egresó la primera generación, pero llegó la cuarta y fue necesario acomodar a 360 estudiantes en el mismo espacio en el que hoy nos encontramos instalados. Estas condiciones, que han sido provisionales, no nos han limitado por el contrario, han desarrollado en nosotros capacidades de adaptación, flexibilidad y perseverancia. Nuestra primera generación ya se está perfilando en universidades y estamos dejando huella, ya que nuestros deseos de superación son más grandes que la adversidad. Afortunadamente, nosotros solo necesitamos un pequeño espacio en la fe de aquellos que crean que somos capaces de mejorar nuestro futuro y el de otros. Hoy, la paciencia de nuestros padres y nuestro esfuerzo han sido recompensados. Se coloca la primera piedra y nuevos proyectos, sueños e ilusiones comenzarán a gestarse al tiempo que se van levantando las paredes de nuestro tan anhelado plantel. Gracias por ver el video.